Yo creo, hablando muy en serio, que debieron de haber puesto co-escritores de esta historia. Cuando se dio a conocer que se iba a realizar una bioserie del cantante Vicente Fernández, todo el mundo aseguró que sería un éxito rotundo. Pero, oh sorpresa, la producción, a cargo de Juan Osorio, ha tenido muchísimos contratiempos. Es lo que Vicente me ha contado en las entrevistas. Yo lo he contado en otras entrevistas, yo no más he visto las mías. Desde la primera semana estuvo en el Ojo del Huracán. Hasta este momento, los señalamientos en contra de esta bioserie no terminan. Y ahora el periodista Gustavo Adolfo Infante da a conocer que a él le hubiese gustado. Que en esta bioserie le hubieran dado algunos créditos. Gustavo Adolfo Infante, la neta. Si usted vio el capítulo de ayer de Vicente Fernández, El Último Rey. Pues él aportó muchísima información con sus entrevistas al ídolo de México. A través de su programa de YouTube, Gustavo Adolfo Infante dio a conocer su reacción a unas escenas de la bioserie. El Último Rey, el Hijo del Pueblo. Sin pelos en la lengua, Gustavo Adolfo aseguró que si vemos ese capítulo de la serie, casi casi lo podemos ver a él entrevistando de boca a boca a Vicente. En este mismo programa de YouTube, Gustavo Adolfo comentó que a él le hubiese gustado que mostraran ahí de dónde sacaron toda la información que se ha mostrado en el melodrama. Además, Gustavo Adolfo añadió que si Juan Osorio se hubiera acercado con él, con mucho gusto le hubiera prestado las entrevistas para que las pasara en la bioserie. Dirigiéndose hacia Juan Osorio, Gustavo Adolfo le dijo que con mucho gusto le hubieran otorgado las entrevistas originales, que se las hubiese prestado. Pero después, como que Gustavo Adolfo pensó, con esta bioserie se están metiendo un dineral a la bolsa. Así que le dijo que se las hubieran cobrado, claro, pero que ellos tendrían el material original. Este proyecto, encabezado por el productor Juan Osorio, está siendo retomado de la biografía no autorizada de Vicente Fernández, que realizó la periodista Olga Warnat. La última resolución que se dio a conocer públicamente se dio al 16 de marzo. Aquí se decretó que Televisa podrá transmitir provisionalmente esta serie. Supuestamente la serie se iba a dejar de transmitir hasta el día 22 de marzo, pero hasta este momento ni la televisora ni Juan Osorio han dicho algo al respecto. Prácticamente podemos decir que les dieron chance de pasar unos dos, tres capítulos más, antes de suspenderla definitivamente. Pero es importante mencionar que Televisa ya había argumentado desde el 2021, que habían presentado diferentes solicitudes ante el INPI para el registro de los títulos El Último Rey, el Hijo del Pueblo. Esto como si ya le estuvieran dando la advertencia a la gente que ellos iban a realizar esta serie. Entonces, ¿por qué no emprendieron acciones legales desde antes? Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.